A vísperas del fin de semana del día de las madres servicio de floristerías, restaurantes, tiendas de ropa, librerías, entre otros negocios de bajo riesgo, reabrieron parcialmente con ciertas limitaciones. Así como este concesionario de autos, que cumple 100 años sirviendo a la comunidad, hoy con entusiasmo reabre su sala de ventas. Tenemos máscaras para el cliente si no tienen, guantes también les ofrecemos y usamos todos los desinfectantes para que se sientan seguros ya sea viniendo aparte servicio de ventas. Sin embargo la taquería Santa Cecilia no ha cerrado, a pesar de las órdenes del gobernador que le permite la recogida de comida, lo que muchos comerciantes han hecho por las últimas siete semanas de cuarentena. Está uno tratando de sobrevivir con lo que vaya saliendo, pero está muy lento el trabajo. Igual de lento está para los mariachis de esta plaza que esperan con ansias que alguien los contrate para llevar serenatas. Y para el tradicional ramo de flores del día de la madre, el mercado central de Los Ángeles y las florerías están abiertas. Es un día muy especial para nosotros que es el día de la madre, porque hay rosas, pero están muy caras y no hay muchas. Otro centro que abrió sus puertas hoy es el departamento de vehículos motorizados, donde un gran número de personas hacen filas para solucionar sus problemas. Hablé con una de las señoritas que estaban enfrente atendiendo y sí me ayudaron, pude agarrar yo mi licencia. El mensaje es muy claro. Si no obedecen las reglas de distanciamiento social y este fin de semana se reúnen en grupos, el gobernador de California aseguró que volverá a cerrarlo todo. De igual manera, es importante cooperar con las órdenes de distanciamiento, evitar el contagio y apoyar la economía local. Desde Los Ángeles, Paula Rosado, Primer Impacto. Gracias por ver el video.